La clase del kinder de danza y de exploración de las artes de danza es la iniciación al movimiento del cuerpo para que los niños desde la edad temprana puedan definir dónde están sus brazos, sus piernas, sus dedos de sus pies y puedan ellos ir cada vez adquiriendo la destreza, la habilidad de poder mostrar con su cuerpo, sin tener todavía la iniciación a la técnica, el movimiento corporal del cuerpo, mostrar las formas y todas aquellas formas que le pueden dar enriquecimiento a su cuerpo, a su expresión. Estas son dos clases de iniciación que se dan en esta escuela. Yo quisiera agradecer mucho a todos los padres de familia que yo he tenido la suerte de tener y de que vengan los niños y de que vengan los papás y que gocen su función de danza en el teatro y vean ahí que cuando llegaron tristes, chiquitos y que no podían hacer nada y que de pronto salen, aunque estén chiquitos, ahora ya están viviendo, gozando lo que es el movimiento de la danza. Nuestros talleres, nuestros grupos de danza están a sus órdenes para que ustedes vengan. Vean lo que pueden hacer todo en esta iniciación, a dónde pueden llegar, gocen de la vida, sean felices en esta escuela. ¡Gracias!